Es licenciada en Psicología, vicepresidenta del Movimiento Social por la República y nos va a contar algo que se pretende presentar como sorprendente y novedoso y resulta ser que estaba expuesto y conocido. Jorgelina, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien y queriendo que nos ilustre sobre este tema de la Villa Itatí allí en donde no se ha dudado en llevar acciones que puestas por cualquier otra fuerza política en la Argentina harían que los denominados movimientos populares y el kirchnerismo estuviesen incendiando la Argentina denunciando la vuelta de la dictadura, ¿no? Sí, 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 escuchaba tu presentación y bueno, era un poco esa la preocupación y el asombro que nosotros veníamos teniendo, ¿no? Parece que ahora todos descubren cómo se viven las villas del conurbano cuando esto es una realidad que los que hemos caminado esos lugares la conocemos hace rato y que venimos advirtiendo también, como explicaba ayer Toti en algunos programas para colaborar, para prevenir, pero bueno, no fuimos escuchados. No solo Itatí, acá nosotros hace poco compartimos, difundimos videos Villa Almonte, por ejemplo, que está cercana a la municipalidad donde la cuarentena no se estaba cumpliendo y bueno, ayer ya tenemos la noticia de que hay casos de COVID en esa villa. Esto era algo que era inminente, que sabíamos que iba a pasar y que las condiciones de vida de esos lugares de años y años de abandono son un caldo de cultivo, ¿verdad? Como para que esto propague. Claro, bueno, ahora quiero saber esto. ¿Cuánto hace que ustedes venían manejando la información al respecto de que esto ocurría? Porque en verdad lo que puede, digamos... A ver, hay un tema que me parece que es de debate. En principio está claro que el gobierno nacional ningunió la cuestión del COVID-19 y que después entró en pánico y comenzó a sobreactuar y nos tienen a todos encerrados en un contexto en donde hay demasiada gente con la gorra puesta, ¿no? Gente de la política. Sí. ¿Cuánto hace que ustedes venían advirtiendo que esto pasaba allí? Mira, en todo momento, José Luis, o sea, no manejábamos datos confirmados de COVID porque, o sea, al no testear vos no tenés el dato. Pero sí, yo lo sigo teniendo, yo fui concejal hasta diciembre y yo sigo teniendo contacto, relación, y más en este momento con gente de los barrios, ya sea villas, asentamientos o lugares humildes de Quilmes. Constantemente. Ya veníamos manejando datos de que había casos sospechosos y llamaban y asistían a los lugares y, bueno, no, no cumple con todo el protocolo, o sea, con todo el protocolo de diagnóstico, ¿no? Y entonces, no, es alguna otra cosa que es en su casa. Entonces, la verdad es que el dato comprobado no lo tenemos, pero sí lo veníamos manejando. Y que no se puede cumplir la cuarentena en estos lugares, lo sabíamos todos. Yo te puedo hablar de comedores que incluso improvisados que empezaron a surgir en esta época, donde la gente se amontonaba. Le daban barbijos un día y al otro día iban sin el barbijo. La necesidad en estos lugares es muy grande e incluso el desconocimiento y también esta falsa dicotomía que crearon en un principio que era un virus de chetos, que no los iba a afectar y demás, generó también una cierta indiferencia en estos lugares pensando que, bueno, no iba a llegar. Fue, la verdad, es un combo de cosas que aportaron a que esto esté como hasta ahora. Y la soberbia de muchos funcionarios, lo definió muy bien una diputada quilmenia, que están empachados de poder, ¿verdad? Y con una soberbia muy importante que los lleva incluso a desconocer datos al aire. Yo los escucho en determinados programas al viceministro de Salud de la provincia negando determinados datos que después los comprobamos en los barrios y que existen y están o que incluso los muestra otro canal y otro programa de televisión. Ayer salió diciendo que en Villa Azul, en un programa preguntaron si era verdad que en Villa Azul estaban confinando al aislamiento en las mismas casas de la gente, algunos confirmados dijo que no y en otro programa están mostrando la gente con cadenas en las puertas, diciendo desde la ventana, contando que el marido sí ya estaba confirmado y lo tenían aislado en la parte que podían de la casa y demás. O sea, me parece un combo de cosas que llevaron a esta situación y que ahora, como vos decías, se les fue un poco de las manos, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre es que decidieron, como hacen con todo, tristemente, transformar en un relato ideológico, ¿no? Es decir, arrancaron con el tema... Mirá, lo he contado varias veces y la primera vez que converso contigo. Hay un colega que está en TN que acompañó a Dominique algunos fines de semana y había arrancado con el tema cada vez que podía ser, bueno, y los irresponsables que viajaron, ¿no? No lo hago nunca, pero le escribí por el Twitter de él que tiene la casillita para... No me gusta hacer estas cosas. Le escribí y le dije, mirá, le digo, hace un favor, sacate la gorra kirchnerista porque te pones insoportable. Te falta pedir que le pongan una estrella amarilla a los que fueron de viaje. Exacto, sí. ¿Qué le pasa a esta gente? La verdad que sí. Sí, sí, y aparte eso se traslada también. Claro, por supuesto. El miedo en estos lugares donde en algunos no hay agua, en algunos hay hacinamiento, no hay suficientes elementos de limpieza, hay desconocimiento también, que el miedo a lo desconocido también genera más miedo. Sumado a este mensaje donde, bueno, parece que hay un enemigo que es el virus, entonces si tu vecino tal vez está enfermo, son discursos más bajados a estos lugares donde, ya te digo, hay situaciones muy complicadas de vida, son peligrosos. Sí. Son peligrosos. Y la verdad que esta decisión ahora, vos hablabas de este relato ideológico que coincido con lo que planteás, pero vos fíjate cómo se les dio vuelta, porque hoy tenemos una villa militarizada en el conurbano, donde no dejan entrar ni salir a nadie. Yo ayer me llamó una familia, que todavía tengo que corroborar bien qué es lo que pasa, porque no tenemos claro que una señora que le falleció a una nenita por otra enfermedad en la plaza y no la dejan salir para ir a reconocer el cuerpo. Bueno, no me extrañaría nada. Digo, a ver... Pero esto habla del desconocimiento que tienen de esos barrios, o sea, los abanderados de la justicia social y del conocimiento, digamos, de que venían a gobernar para los pobres, porque en teoría el gobierno anterior no gobernó para los pobres y demás, son los que hoy demuestran que no conocen esos barrios. Bueno, ayer descubrieron que el cemento también es importante. Exactamente. ¿No? Ayer, no sé, es una cosa curiosa, ayer descubrieron que el cemento también es importante y por supuesto encontraron cómo darle una épica al cemento. No es tan terrible lo que hacen. Lo terrible es como a veces logran que estas falacias se expandan, se redistribuyan, ¿no? Pero quiero ir al foco de... Perdóname, quiero ir al foco de la cuestión, Jorgelina. Sí, sí, sí. Si vos tuvieras que estar en el lugar de los que toman decisiones que hoy no es tu lugar, ¿qué estarías haciendo en esos barrios? Lo que pasa es que hoy es difícil tomar una decisión con el camino que ellos ya transitaron. O sea, tomar una decisión con este camino transitado, una decisión que yo te pueda decir sería la que a mí más me conformaría porque hoy es complicado lo que sí. Yo querría saber qué pasa con los test porque en teoría habían comprado un montón de test y en teoría estábamos desarrollando un test nacional que también iba a haber una superproducción de test. Entonces, ¿dónde están? Y bueno, lo que haría es hacer un trabajo fuerte de territorio hoy, detectar obviamente los casos y también tener el cuidado de a dónde llevo esas personas y tener en cuenta la realidad de esas personas, ¿no? Porque no todos tienen comunicación, algunos no saben a dónde están llevando sus familiares, tenemos información de que en la UNCI que se generó, se creó como un pabellón para llevar gente aislada que no tenga síntomas graves, están confinando a las personas en el mismo lugar las que están confirmadas con las que todavía no, donde evidentemente si no lo tenías te puedes contagiar. Entonces, me parece tener un poco más de cuidado y pensar realmente en la gente porque tiene que ver con lo que vos decías y no la intencionalidad de instalar un relato y que sea el relato lo que valga y la foto y la muestra de un escenario que en realidad después no lo puedes llevar a la práctica. Pero hay que militarizar, cerrar el acceso ya sea para entrada y salida sin ningún trabajo territorial me parece que es peligroso y es deshumanizado también. Es deshumanizado. Sí, claro. Bueno, acá también me preguntan, ¿dónde están los test que desarrollaron? Supongo que la caravana que los trae la debe conducir a Lais. ¿Qué sé yo? Algún día llegarán. Sí, sí. Yo lo que creo es que justamente todos estos lugares es donde se tendría que estar testeando fuertemente. Y Tatí, que vos fíjate que Tatí está pegada a Villa Azul que es donde se generó toda esta situación la separa el acceso nada más. Son dos villas a las que la separa el acceso y Tatí hasta la semana pasada estaban reclamando que justamente los operativos eran nada, sacar fotos, ir a un par de casas y ya está. Le hacen un cuestionario a la gente preguntándole por los síntomas, la comorbibilidad y si tienen enfermedades. En lugares, a ver, y Tatí tiene realidades completamente distintas. Yo te digo, vos llegas a la cava de Itatí y es tremenda la realidad que hay ahí. Yo no creo que ni tengan un termómetro en su casa. O sea, te hablo de lo básico, de cosas que cómo puede ser que no se den cuenta que hay gente que por ahí no tiene ni un termómetro en su casa. Pero, ¿sabés qué ocurre? Perdón, ¿no? Yo creo que durante estos años hemos vivido en el contexto de una perversión fenomenal. Yo hace muchos años, es la primera vez que nosotros hablamos, digo que la única razón por la que en la Argentina hay pobreza es porque para alguien o para algunos es un negocio. Sí, claro que sí. Si no, no se justifica, no tiene sentido. No tiene sentido cómo se opusieron durante los pasados cuatro años a la normalización de los ámbitos villeros. Digo, a ver, gobierna la provincia de Buenos Aires un tipo que dijo que no encuestaban sobre pobreza porque no querían estigmatizar a los pobres. Y además, creo que la mayor parte de las personas que están padeciendo el COVID los están mandando a hospitales de la capital federal. Y sí, sí porque hay, vos escuchás los relatos y las preocupaciones de estos lugares y es un poco el miedo de a dónde me llevan, ¿entendés? Entonces, un hospital de la ciudad de Buenos Aires genera cierta tranquilidad y vos sabés que es un ámbito donde estás cuidado, pero ¿a dónde me llevan? Hay gente que no sabe no llevar a sus familiares, no lo saben. Claro, qué locura también, ¿no? Porque estás privando a las personas además de lo que pasa con esto, bueno, tengo esta enfermedad, esta enfermedad que el mundo ha transformado en el ícono de la muerte y encima no sé dónde está. Claro, pero acá yo creo que hay, y tiene que ver con relación con lo que vos venías diciendo, también que es un poco uno de los pilares del populismo, esto de generar siempre o crear un enemigo, un enemigo contra el cual hay que luchar. Si no es el COVID, ahora vos fijate, son los supuestamente anticuarentena cuando no existe la anticuarentena, a lo mejor algunos lo que queremos es que haya otro tipo de cuarentena mucho más planificada con contemplaciones, digo, si un periodista puede andar por la calle y con todos los cuidados no se contagia, a lo mejor hay comercios que pueden abrir con todos esos cuidados y sí obviamente confinar a cierto resguardo y cuarentena estricta a las poblaciones de riesgo y a las poblaciones donde vos sabés que vas a tener mayor conflicto, mayor problema. En estos lugares tenés realidades muy distintas, tenés gente que evidentemente hay gente que la está pasando transitando la enfermedad sin ninguna complicación que esa es otra realidad que estamos viendo ahora con todo esto que está pasando que por suerte son solamente casos confirmados, no hay ningún desenlace fatal ni gravedad, pero hay realidades completamente distintas. Hace unos 10 días denunciábamos que en parte de Villa Itatí no había agua y yo quiero valorar también a estos referentes sociales de estos lugares que se animan a denunciar con lo difícil que es en estos lugares a veces salir a decir lo que pasa, ¿no? La valentía de poder denunciarlo y exigir los derechos que ellos tienen porque más en un momento como este donde le dan de comer a 700 personas por día. Bueno, pero ahí tenés varias situaciones, ¿no? Yo veía una situación que para mí es de shock, es decir, vos lo ves llegar a Bernie envuelto en un traje de Eternauta y los policías andan con unos barbijitos que dan pena. Y sí, sí, bueno, pero ahí hay una realidad también que hay algo que no tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, con el relato, ¿no? Acá en el hospital de Quilmes, el hospital Iviarte, que es un hospital de excelencia donde tenemos excelentes profesionales, es un hospital provincial, salían autoridades diciendo que estaba todo bien, que les mandaban todos los elementos de prevención y a la semana teníamos contagiados un gran equipo, gran parte del equipo del hospital contagiados. Entonces, viste, hay cosas en las que uno no llega a tener pruebas porque aparte con esta gente a veces es también muy difícil conseguir información, pero bueno, no tenés ciertas certezas de que decís, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando uno ve y te llegan los videos de que en la Villa del Monte están jugando al fútbol y que la gente no tiene conciencia de la cuarentena, que están afuera y más vos decís, no, y te dicen que tenés el mal augurio, que haces una oposición destructiva y demás y no, uno tiene contacto con la realidad, uno sabe lo que pasa en esos barrios, uno ve eso y dos más, dos es cuatro, vos sabés que en algún momento algo puede pasar ahí y bueno, está pasando ahora. Bueno, que Mayra Mendoza o los que están con Mayra Mendoza digan que otro hace oposición destructiva habría que decirle devolverme las piedras que me tiraste y cerremos la discusión, por favor, Dios mío, qué gente, qué gente espantosa. Acá es tremendo porque aparte es mucha foto, mucha puesta en escena y en la realidad, viste, ya te reitero, yo hablo, hablas con la gente de los barrios y la municipalidad no apareció todavía en este lugar donde no hay agua. Claro, bueno, Jorgelina, un gustazo, gracias, ¿eh? Bueno, no, por favor, igualmente, gracias, un beso para todos. Tal vez, Jorgelina, acá grabar, ella, me lo dije mal de vuelta, ya sé que Rodrigo me va a corregir, Jorgelina, grabar me cuesta.